Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por mi querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y me ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por mi lado un mar profundo Me siento una velita en mi armario Luego leo Porque eres mi santa y solamente creí en Dios Y en ti mi amor Dale, Darío, mira Ay, 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 eres mi santa Ay, 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 ay Como en ti toda mi fe me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento, momento y momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíe a este león si me lo pides Te convierto en tu terzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi emoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como yo creo Eres sangre celestial, mi pan y vino Y en tu tiempo quiero morir Te siento una velita en mi armario, luego eres un hombre Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Te siento una velita en mi armario, luego eres un hombre Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en vos Tío Niki señaló el aire Usted necesita esto en su vida Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Un complejo de Quijote, fui llevando este derroche en mi mar Y ante la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Si, si aprovechó Y como ven, fui un ángel con buena juicio Me lanzé a quien más ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en estos juegos del amor Perdí, sus bichas y barajas no le fallan, más no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retoronara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Les presento mi acorde Llora, guitarra, llora Y como ven, soy un ángel con buena juicio Perdí, me lanzé a quien más ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí, sus bichas y barajas no le fallan, más no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retoronara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón ¡Elegrinos! Llegueritos Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Y aceleré Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Me aceleré Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Llueve y está mojada la carretera Me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y el silencio de larga espera Pensando, imaginando, mi duda aumenta No sé si está mucho No sé si está con otro zij No sé si está muy disturbed акimm etapa Pero en la primera vez El amor Iván Quiero palmas arriba, quiero palmas Palmas arriba, quiero palmas Palmas, 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 palmas ¡Esto! Y nomás Para que lo bailes Y tú la cautiva entero En Chile y el mundo Escucha mis palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Dormes a ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas iluminas Y te apetece odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolín Y te imaginas que ya está con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le dan Migajas de calor y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Pelegrinos Del amor Como, 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 mis tres Son cinco titanes Del amor Tres de la mañana, boca, luz y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya es solo y no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más No poder hoy se llenan Descubran mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gritar El sol de gris Se ha vuelto a volver Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor Dime amor Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más No aguanto más El sol de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Quiero volver Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y seguimos con el mismo estilo de siempre ¡Untra vez! Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes amame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Junto a Pelegrinos de amor Y ahora todas las mujeres solteras De spa Mujeres solteras De spa Mujeres prendidas Rico Montes Y ahora sí Lo canta con sentimiento Angelino Solo una noche Estuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Cuerpo de diosa Más linda y bella Que una rosa Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Y eso A ver Y eso A ver Y eso A ver Y eso tenerte, te busco un corazón y no te encuentro, y para ti, vamos, junto a peregrinos, y no te quedes sin bailar, porque tu escucha, un día latina, esta noche, por primera vez, no tengo tiempo para ti, discúlpame, lo he estado pensando mucho, tu solo quieres mi cuerpo, y eso que tu me ames, no puede ser cierto, cuando tienes ganas de pasar el rato, se te olvida que yo soy quien paga el plato, cuando sientes ganas de ser tiempo hacerte, llamas y me dices es tu día de suerte, y cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que solo somos amigos, y cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos de estrés fue un error, yo te amo, pero tu, nunca se que ni nada más, yo te amo, pero tu, nunca se que nada más, yo te amo, pero tu, nunca se que nada más, yo te amo, pero tu, de amar bien no eres capaz, Sufre, sufre, pero se aprende Y así lo dice, y así lo canta, John Rosales Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete en silencio para no sentir tus pasos Vete despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y suena el mambo Hey, hey, sí, es la fusión De cumbia ranchera con el mamotón Cántanos pincheira, cantan peregrinos Quiero verlo más prendido conmigo Sube mano arriba, sube la cerveza Lo importante es que te sale en la cabeza Sigue carreteando, te lo dice el chino Y ahora canta, amigo angelino Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El centro y el sur de Chile Se juntan y se unen Para seguir haciendo bailar A todo Chile y el mundo ¿Al ritmo de quién? Y eso se acaba 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 Es cumbia latina Para seguir bailando Esto son Pelegrinos Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Pero si... Pero si... Alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo ha estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todo tu estado Porque no sé ni una noticia de ti Pero en la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quede aquí Que echemos uno más Y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Pa' que forzar algo que ya no está, nena La luna media, por ti ya no está llena Si nos quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá Hay resentimiento si nos vemos Y quieres besarnos si no nos damos la mano Y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita Como espartano Si podemos ser felices No suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones Y está seca la represa Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Ya lo nuestro se acabó Cabucó Terminó Terminó Tres tíos 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 Gracias por ver el video.